Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana, and this is how we roll. Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo. Muy buenos días México. Marta de Baile en W. A mí ni me vengas a decir esto Luis Hermida, te lo digo ahorita, a mí ni me vengas a querer discutir y pelear. Trajimos al doctor Luis Hermida, él es ortopedista, entrenado en cirugía de pie y tobillo. Él no hace fémur, cadera, rodilla, columna, tú solo y solo sí, pie y tobillo. ¿Es correcto? Es correcto, muchas gracias. Él está entrenado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Hospital General de Cataluña y en el Union Memorial Hospital de Baltimore. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía de Pie. Ex jefe de la clínica de pie y tobillo del Hospital Germán Díaz Lombardo. Está en el ABC aquí en la Ciudad de México. Y nuevamente, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, pie y tobillo. Así es. Juanete. Sí, claro. Esguince. Sí. Doblades de tobillo es lo mismo que esguince, ¿no? Así es, torcedura, eso. Fracturas. También. Dedos encaramados, uno sobre el otro. Sí, dedos en garra, dedos cruzados, dedos en martillo, en mazo distal, ¿sí? O sea, todo eso es lo tuyo. En mazo distal. Bueno, vamos a discutir el tema de los zapatos, cuentavientes, después de los 40. Claro, no lo mismo, no lo mismo. Les puedo dar, Luis, unos fan facts a los cuentavientes. Sí. Miren, se hizo un estudio en Estados Unidos que dice que las mujeres en promedio tenemos 19 pares de zapatos, aunque solo acabamos usando los mismos cuatro. Dicen también que 20 pares de zapatos están dentro del estándar de lo normal. Entre 30 o 40 ya es vanidad y a partir de 50 pares ya es una adicción al zapato. No sea usted payasa. Ok. Los hombres en promedio tienen 8 pares de zapatos. Y cuando hay que cambiar sus zapatos, el 87% de los hombres se lanzan a buscar un par exactamente idéntico al que ya tenían. ¿Tú también? Yo tengo cuatro pares de zapatos. ¿Iguales? Iguales todos, nomás cambia el color. Nomás cambia el color. Pero esa es la forma que a ti te gusta, que son como bostonianos, ¿no? Sí. Y esos son. Esos son. Ya te acomodaste. Ya. Cómo no. O sea, nosotros la única razón por la cual repetiríamos un zapato es porque de verdad lo quieres en otro color porque los amas. Ni siquiera porque sean cómodos. No, nada más el color, claro. Nada más porque quieres los mismos en otro color. En otro color. 100% de acuerdo. Hay un estudio que hizo Psychology Today que dice que las mujeres gastamos un total de tres semanas seguidas de nuestro sueldo en zapatos y que nos duran entre uno y cinco años. No, yo tengo zapatos de más tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Pero los usas pocas veces. En mi vida. Pero están, ya son vintage, son, ya es una pieza de colección. ¿Cómo crees que lo voy a aventar? Ahora, di los anatómicos, Marta. Di la parte anatómica porque lo que caminamos a mí me impresionó. A lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida caminamos 185 mil kilómetros, que es darle la vuelta al mundo cinco veces. ¿Qué tal? Las mujeres tienen cuatro veces más problemas en los pies que los hombres. Es verdad. ¿Cómo? Sí, completamente. ¿Y todo es por el tacón? No solo el tacón, sino el tipo de calzado. Definitivamente que sí. Por ejemplo, en Juanetes, la aparición de Juanetes es dos a una mujeres hombres. Hay veces que se reporta como diez a uno o nueve a uno. Y todo es por el uso del calzado que provoca el dolor del Juanete. Pero que es el pico de la punta del zapato de las mujeres. La estrechez de la punta. Claro. Nosotros usamos un zapato un poco más amplio. Claro. Y esta es la razón principal. Cinco de cada cuatro, digo, cinco mujeres por cada hombre padecen de Juanetes. ¿El Juanete es hereditario? Sí, tiene un factor muy importante de herencia. Y también se presenta en los hombres. Lo que pasa es que son mucho menos sintomáticos, simple y sencillamente por el calzado. Ok. Empieza la peleadera. El tipo de zapato que debemos de usar después de los 40. El tipo el que yo traigo hoy. O sea, el que tú traes hoy es un tacón de aproximadamente 12 centímetros. No, yo creo que más. Yo creo que más. ¿Traen una regla? Vamos a medir. Vamos a medir el zapato. A ver, vamos a medir mi zapato. Ok. Pero arranca en orden, Marta. A ver, ¿por eso? Por eso. A ver, ¿cuál? ¿Qué quieres hablar? ¿De las enfermedades de los pies? Claro, claro. A ver, ¿cuáles son las enfermedades de los pies? Después de los 40. Entonces, lo más. Contestando tu pregunta. Arriba de los 40 hay ciertas patologías que son más frecuentes. Y con base en estas patologías es que vamos a recomendar el tipo de calzado. Ok. Ok. Entonces, empecemos. Atrofia grasa. Bueno, entonces con el tiempo puede pasar que la grasita abajo del pie, de la bola del pie o del talón, se va perdiendo. El cojinete. El cojinete graso. Ese no me lo sabía. Sí. Y puede ser por edad o puede ser por inyecciones recurrentes de cortisona, que son las llamadas infiltraciones. Ajá. Este es realmente muy difícil de tratar porque no puedes tomar la grasa del abdomen en una lipo y meterla. No puedes porque la grasa del cojinete graso, del pie, es súper especializado. Ok. Es como si fuera un colchón. Tiene celdillas. Ajá. Y la grasa del abdomen es pura grasa desorganizada. Celdillas. ¿Cómo ves este cojinete? Se ve bien. ¿Bien? Se ve apetitoso. Porque casi nunca apoya ese. Claro. Mi problema es adelante. Claro. Claro. Ok. Entonces, el talón cojinete. Así es. Ok. Y en la parte delantera también. Ok. Ok. Pero no está mal la parte delantera. No, no está mal. No, ok. La gente dice que siente que pisa sobre piedras. Y es porque ya no hay grasa ahí. No tiene grasa. Porque te la acabaste. Te la acabaste. Claro. Es raro. Ajá. Y literalmente es intratable. Así. Intratable. Intratable. Tienes que recurrir a un calzado. Una plantilla. Un zapato que sea de suela. A ver, mídete. Marta se está midiendo el pie. Un zapato que sea grueso en la parte delantera y bien acoginado. 15 centímetros de tacón. 15 centímetros de tacón. Qué barba. Más 5 centímetros de plataforma. No, o sea, no hay manera. Eso significa que trae un tacón de 10 centímetros. Así es. Sí. Ok. Lo que hace a un tacón como estos, alto en la parte trasera y de aguja, lo que lo hace riesgoso en presencia de un tobillo inestable es que se te tuerza el tobillo con mucha facilidad. Bueno, haz la pregunta del tobillo nada más para que nos vayan contestando. Del empedrado. Entonces, la pregunta que supera algún estudio como resonancia, tomografía, radiografías, la pregunta que lo supera es, ¿confías en tu tobillo? Segunda pregunta. ¿Podrías caminar en un empedrado rápido sin ver el empedrado? Si tu respuesta es no, no confío en mi tobillo y si camino en un empedrado, de hecho me da miedo si quiera pensarlo y no lo hago, tu tobillo es inestable, seguro. ¡Oh, Dios mío! A ver, vayan contestando. ¿Quién de ustedes confía en sus tobillos? Nelly. ¿Y quién de ustedes correría en un empedrado? Obviamente, sin tacones. Sin tacones, sí. ¿Sin tacones? Sí. Con toda confianza. Sin voltear a ver el empedrado. Contéstenme eso en Twitter. Ok, vamos, neuroma de Morton. Entonces, el neuroma de Morton es un nervio que se te aplasta en el pie. Y esto sucede muchas veces cuando tenemos un pie con mucho arco, pero sobre todo cuando el zapato que utilizamos con frecuencia es muy estrecho en la parte delantera. O sea, está apretado el antepie, la parte delantera. Y esto lo que hace es aprisionar un nervio. Ajá. Y el nervio es muy sensible, es la estructura más sensible del cuerpo. Entonces, si tienes un nervio pinchado, apretado, vas a tener una sensación de dolor que va de cero a cien en unos minutos cuando empiezas a caminar. La gente se sienta y se saca el zapato y se da un masaje. Sí. Ese es clásico. Todos dicen lo mismo. Y eso se debe a un zapato muy estrecho en el frente. Ya. Entonces, ¿qué zapato no usar arriba de los 40 si tienes factor de riesgo a tener neuroma? Uno picudo o apretado. Un zapato nuevo. Es que tengo, doctor, un zapato nuevo desde hace un mes y tengo este dolor intenso quemante que solo cuando me lo quito el zapato se me calma. Eso es probablemente un neuroma de Morton. Neuroma de Morton. Ok. Vamos facitis plantar y el dolor de talón. Sí. ¿Eso de dónde viene? La facitis plantar es lo que todo mundo conoce como el espolón calcáneo, que es cuando tú te paras de la cama en la mañana y cuando pisas por primera vez sientes un clavo que va del talón hasta tu alma. O sea, duele muchísimo. Del talón al alma. Sí, así. Y esto es una facitis plantar. Se inflama un tejido que hay en el talón. Ok. Y esto muchas veces se debe a que tienes corto el aquiles, a que has subido de peso y muchas veces a un zapato nuevo o muy plano. Aquí, hablando de calzado, el zapato muy plano, muy, muy plano, estresa mucho al pie, en especial a la fascia plantar. Ya. Sí. Oye, por cierto, hablando del peso, ¿sobrepeso más tacones? Entonces, el sobrepeso hace que tu pie, normalmente cuando caminas, tu peso se multiplica tres veces en cada paso, en cada pie, tres veces. O sea, si yo peso 50 kilos, cada vez que yo doy un paso, en el pie cargo 150 kilos. Así es. Y si corres, hasta cinco, seis veces más. Un milisegundo, pero lo carga. Entonces, si tienes sobrepeso y usas un tacón, toda la carga se está yendo, obviamente, rodillas, espalda baja y a la parte delantera del pie. Ya. Entonces, bueno, pues no es una buena idea. No es una buena idea. No. Ok. Cayos en los pies. ¿Por qué hay gente que tiene cayos y gente que no tiene cayos? Bueno, los cayos, hay tres tipos, básicamente. Uno que es el cayo, que se forma porque pisas más de ese lado, la parte delantera, trasera del pie. Hay otros que se forman por una infección de un virus, virus del papiloma, muy diferente al virus del papiloma de índole sexual. Ese no tiene nada que ver acá. Es otro. La diferencia es que este cayo es una verruga a plantar que se conoce como ojo de pescado. La diferencia con el cayo, que no es por virus, es que tienes puntitos negros o morados, muy chiquitos, muy finitos, y duele muchísimo al momento de pellizcarlo. Muy distinto que al presionarlo. Y están los cayos, que se llaman cayos blandos, que se dan entre los dedos. No en la planta, sino entre los dedos. Y cuando utilizas un calzado ajustado, el dolor es muy intenso y te impide incluso la marcha y hace que cambies a un zapato o abierto o muy amplio. Ahora, ¿por qué hay gente que sí tiene y no tiene? Principalmente, la gente que lo tiene es porque hay alguna forma en el pie muy específica, como tener mucho arco, hace cayos en la parte delantera. La gente que tiene dedos en garra o dedos como garra, que lo llaman, tiene cayos en la parte dorsal, en la parte de arriba de los dedos, al usar un zapato ajustado. Y estos cayos por virus casi siempre es por un contagio. Estar en algún lugar público, algún baño, alguna zona donde haya la infección de este virus del papiloma. Esto es principalmente la razón y los cuidados que hay que tener cuando se presente uno de estos cayos. El cayo, que es como ojo de pescado o verruga, debe ser tratado por el dermatólogo. Los otros cayos son tratados por el ortopedista. ¡Wow! Ok, juanetes, si dices que parte es hereditario. Así es. Casi siempre el paciente tiene o su mamá o su abuela con juanetes. Hay quienes no y son los que lo están empezando. Y estos juanetes, como lo hemos dicho ya en algún programa antes, hay que tratarlos quirúrgicamente solo cuando duelan o limiten la función. Uno de los tratamientos, hablando del calzado, es un zapato cómodo. Y un zapato cómodo quiere decir aquel que no comprima la zona del juanete y de preferencia que tenga la suela gruesa. ¿Y esto para qué? La suela gruesa hace que la movilidad de esa articulación que está involucrada se mueva menos. Y esto es lo que hace que duela mucho menos. ¿Pero por qué te sale el juanete? No entiendo. Pues el juanete tiene que ver con una desviación de los huesos por una debilidad o hiperelasticidad de tendones, de ligamentos y sobre todo la genética. Esta es la razón por la que salen los juanetes. Ok. Ahora vamos con dedos en garra. Entonces los dedos en garra casi siempre se acompañan a un juanete. Aunque también existen personas que tienen juanete y no dedos en garra. Y personas que tienen dedos en garras sin juanete. Es un imbalance de los dedos, de los tendones realmente. Porque hay tendones que elevan el dedo, son los extensores. Y tendones que flexionan el dedo, que lo llevan hacia abajo. Cuando estos pierden su equilibrio debido a una ruptura que se llama placa plantar, entonces empiezan a ser en garra. Y estos pueden ser muy dolorosos mientras se están formando, sobre todo en la parte plantar, en la planta. Y cuando termina por romperse esta placa plantar, ya se desarrollan los dedos en garra. Y lo que pasa es que pueden o no dar dolor en el dorso con los zapatos. Hay mucha gente que vive con dedos en garra sin dolor. Y es algo que no debes tratar realmente. Pero aparte si tienes los dedos en garra, evidentemente como están levantados, la que es falange, pega en el zapato y se te hace callo también. Completamente. Se te hace callo e incluso puede llegarse a ulcerar. Un consejo que quiero darles, cuando tengan estos callos en la parte de arriba de los dedos en garra, es mejor ir a ver a un especialista, a un ortopedista, porque a veces van a la farmacia y se compran un parche que tiene medicina para disolver el callo. Y esto es peligroso. Muchas veces me llegan con ese callo ulcerado. Entonces ya se convierte en otro problema porque puede incluso infectarse. O simplemente no cerrar y ahora sí requerir una cirugía. Entonces no se estén poniendo esas cosas. No. Los parches que tienen medicina, tengan cuidado. Porque lo que hace la medicina es disolver el callo. Pero a veces si se te olvida quitártelo, disuelve tu piel. Se te lleva la piel. Claro. Eso es muy importante. Qué barbaridad. Oye, es que no quiero que se nos acabe el tiempo y ya me quiero ir con los zapatos. Dale. ¿Cuáles zapatos sí y cuáles no? Ok, vamos. Vamos, tacón de aguja, hoy traigo tacón de aguja, o tacones kilométricos. Bueno, si tu tobillo está estable y no te duele la parte delantera del pie, vas. Yo confío en mis tobillos y a mí no me duele la parte delantera del pie. Vas. Vas. Así. Ok. Vas. Que sepas que si llegas a tener un terreno irregular y se te tuerce, puedes tener un problema. Ok. Sí. Más bien así. Sí. Ok. 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 Yo tengo unos zapatos cuentavientes. Yo creo que tiene 20 centímetros de altura. Es una plataforma. Como el grupo Kiss. Te lo juro, yo en Kiss. Y entonces un día se me dobló el tobillo. Pero el tobillo, imagínense, tocó el piso. Imagínate la doblada. O sea, una cosa impresionante. Increíble. Lo tengo perfecto. Bueno, eres muy especial. Ok. Pero entonces aguas si se te tuerce el pie. Sí. O sea, si vas a usar esos zapatos, ten cuidado con los terrenos irregulares o campo. Ok. Zapatos puntiagudos. ¿Qué es la moda? De acuerdo. Lo que hace esto es que puede hacer que se te comprima ese nervio. Nuevamente, si me dices, oye, yo siempre los he usado así y no me pasa nada. Es algo que puedes utilizar. Yo lo que les digo es, hagan tregua. Utilicen de los siete días de la semana, cinco días o cuatro días, un zapato cómodo para el pie y los otros dos o tres días, el zapato que ustedes quieran. La idea es no provocar un dolor en el pie. Y un zapato puntiagudo puede hacer que te salgan callos en los lados laterales del pie o generar un neuroma de Morton. Neuroma de Morton. Y claro, con el zapato puntiagudo se te va haciendo para la derecha el dedo gordo del pie derecho y para la izquierda el dedo gordo del pie izquierdo. Así es, totalmente. Si tienes un juanete, pues... Peor aún. Lo va a ayudar a crecer. Ok. Zapatos descubiertos por atrás. O sea, los famosos mules. ¿También con esos tienes problemas? No tengo. De hecho, estos hasta los mando como terapéuticos cuando tienes un problema en el nacimiento del tendón de Aquiles. Porque queda descubierta la parte trasera. Entonces, más bien, si estoy a favor de estos, cuando lo que está pasando es que tienes dolor en la parte trasera del pie. Si es verdad que no tienes un soporte por detrás, pero aquí es muy bueno aclarar esto. Si tienes el pie con una deformidad en plano valgo, o sea que está para adentro el pie sin arco, estos zapatos no son lo ideal. Pero si tú tienes un pie bien alineado, no es un problema este zapato descubierto por atrás o mules. Ok. O sea, sí los puedes utilizar. Sí. Sí los puedes utilizar. Ok. Ahora vamos. ¿Zapatos con suela rígida o plana? Buen punto. ¿Qué suela rígida? ¿De qué hablas? Entonces, la plana es que la parte delantera de la suela y la parte trasera tengan la misma altura. Esto es plano, ¿no? Como los tenis estos que son muy comunes en los adolescentes. Entonces, cuando tienes un zapato tan plano, estresa muchísimo el pie y te puede dar facitis plantar, puede darte dolor en la bola del pie o metatarsalgia, dolor del tendón de Aquiles. Hay gente que no los puede usar. Distinto a el zapato con suela rígida. Este no necesariamente tiene que ser plano. Puede ser una suela rígida que esté acoginada donde va el pie, pero que tenga un poquito de tacón, o sea, dos centímetros. ¿Esto qué es? Este es un zapato de suela rígida, por ejemplo, y si tienes un poco de tacón, ese es ideal. Ok. Ahora, ¿por qué no sirve el zapato de suela rígida? Cuando tienes algún problema en tu pie, como en el dedo gordo o en la parte delantera o incluso una facitis plantar, el hecho de no llevar a cabo la mecánica del pie que es talón, planta, punta, talón, planta, punta, cuando evitas esto, el dolor disminuye. Y en la suela gruesa y rígida es lo que hace. Ok. Distinto a un flip-flop. Exacto. Que es un chicle y entonces eso te permite hacer todos los movimientos del pie. Ok, que es el siguiente punto. Ahora, ¿por qué no? Cuando estás en la playa o vas de vacaciones o simplemente te los quisiste poner y caminaste mucho, situación que no haces normalmente, el pie va a sufrir estrés distinto al de todos los días. Y es cuando llega gente al consultorio con un dolor en el talón o en la fascia plantar, en el arco. En el arco. O en el tendón de Aquiles, sobre todo en el arco, de no poder dar un paso. Y haces estudios y no hay nada. Simplemente es una sobrecarga que existió durante 10, 15 días caminando con un zapato inadecuado. Claro. E inadecuado es plano y sin un poquitito de tacón, ¿ok? La importancia del taconcito. Me preguntabas, oye, ¿te duele la espalda baja? No, no, no me duele. Me duele cuando estoy en flats. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué duele cuando estás en flats? Bueno, lo que pasa es que, uno, cuando has usado tacones tanto tiempo, tu tendón de Aquiles es corto. Cuando te vas al flat, lo estira al máximo. Sin embargo, la gente que no usa tacones también está incómoda con flats. Y esto se debe a la forma del pie. Que por eso mi recomendación para el zapato cómodo en caminatas largas, de viaje o de una actividad donde va a estar de pie mucho tiempo, es un zapato que tenga un poco de tacón. Claro. Dos centímetros. Ok. Más o menos. Plataformas. Entonces, las plataformas lo que hacen es darte más altura sin necesariamente aumentar el tacón. Como tú dijiste, ahorita tienes un zapato con una aguja enorme, pero tienes plataforma en la parte delantera. Esto sí mejora el estrés sobre el tobillo, pero también te estás subiendo a una altura mucho mayor. Claro. Y la caída va a ser un poco más estrepitosa. Entonces, hay que tener cuidado con las plataformas así estilo Grupo Kiss. Bueno, ¿dónde te encuentran Luis Hermida? Bueno, yo estoy en el Hospital ABC de Santa Fe y también estoy en el Hospital Germán Díaz Lombardo. Ok. El teléfono es el 5516-64-7149 en ABC Santa Fe y en el consultorio en San Ángel, en el Díaz Lombardo, es 5286-0588. Se los ponemos ahorita en Twitter. Igualmente, ya saben que están en martadebaile.com. Luis, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Oye, ya saco una cuenta de Twitter. Te debes a la gente. La gente te necesita. Lo voy a hacer. Por alguien. Por alguien, exactamente. Hacemos una pausa, cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina. Pongan muchísima atención de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque bien seguido decimos cosas como, no, hijo, es que no sabes, es que es súper impulsivo, ¿no? O, no, no, mejor mira, hay que llevarla leve porque, ¿sabes qué? Se pone como loco porque es bien impulsivo, o ¿sabes qué? Es que te tienes que calmar. No puedes ser tan impulsiva. Y como saben, una de las prioridades de este programa es la salud mental. Entonces, invité a nuestro psiquiatra, Pablo León, que es no solamente psiquiatra, sino que también es neurólogo psiquiatra, para hablar de un trastorno que se llama trastorno por el control de impulsos. Que no es que uno no quiera, es que me imagino, Pablo, que es que uno no puede. Y yo no quiero ni pensar la cantidad de adolescentes y adultos allá afuera, Pablo, que tienen trastornos de control de impulsos y nadie les ha dicho que ese es el problema. ¿Pero estás de acuerdo que el término, no, güey, es que es súper impulsivo, es bien común, pero me imagino que una cosa es una y otra es otra. Sí, totalmente, totalmente. Pues sí, efectivamente estas cosas no están muy bien diagnosticadas casi nunca y además están subestimadas, porque la verdad es que no es poquita la gente que puede llegar a padecer este tipo de problemas. En realidad es como un conjunto de problemas, como que los trastornos por el control de los impulsos son como un grupo de condiciones y todas juntas más o menos son alrededor como del... Entre el 5 y el 10 por ciento de la población, o sea, es uno de cada 10 personas. Es un montón, ¿no? Es un montón. Claro, y hay algunos que son pues como más comunes que otros. Lo primero es definir esto, ¿no? ¿Qué es un trastorno por el control de los impulsos? Bueno, es una condición médica, porque es una condición médica, es decir, tiene que ver con alteraciones químicas en el sistema nervioso central, que se caracteriza por la pérdida del autocontrol y una dificultad importante para regular mis emociones y el comportamiento. O sea, yo no puedo, aunque quiera, regular una serie de impulsos. A ver, pero no, espérate. Quiero que me pongas los ejemplos perfectos. Ok. Una situación con alguien que controla sus impulsos, misma situación con alguien que está fuera de control. Ok. Vamos a... Creo que lo mejor, el mejor para ejemplificar este justamente es el trastorno explosivo intermitente. Que este es más común en hombres y muchas veces es causa de consulta, no por los hombres. Por las mujeres, por sus esposas, la pareja. Entonces, yo, como he dicho otras veces, siempre les pregunto cuando llegan varones a la consulta es, a ver, tú primero, ¿vienes o te mandan? ¿No? La mayoría de las veces es la segunda y muchos de estos pacientes es trastorno explosivo intermitente. ¿Qué es? Ejemplo. Un paciente, una persona llega a su casa y se encuentra, yo qué sé, el coche de la esposa le está estorbando la entrada. No puede entrar. Entonces, el hombre monta en furia. Es decir, ¿cómo que yo llego y llego de noche y no puede ser y no puedo entrar a mi casa? Entonces, sale, golpea el coche de la esposa en la, digamos, aboya el cofre, después abre la puerta de su casa, casi rompe la llave, le grita a la esposa de manera desaforada y, de paso, le da un manotazo a un florero que está por ahí junto. Ok. Entonces, hace todo eso por algo que, la verdad, es absolutamente desproporcionado, ¿no? Ya que hace todo el espectáculo, pues ya la esposa sale, mueve el coche, lo mete y después el cuate se siente terrible. Es decir, ya voy el coche, me va a salir carísimo, ya rompí el jarrón de la abuelita, ahora, ¿cómo le voy a decir? Y, además, le propiné a mi esposa una serie de gritoniza que no merecía, ¿no? Y esto le duró, pues, no sé, 15, 20 minutos, todo el episodio, el tantrum, y después entra en un arrepentimiento y entra en un remordimiento por haber hecho lo que hizo. Lo contrario, pues, es lo que la mayoría de la gente tal vez hace, ¿no? Marco el teléfono, oye, no seas mala onda, puedes mover tu coche, que me esté estorbando, déjame pasar. Me espero cuatro minutos, entra el coche y no pasó absolutamente nada, ¿no? Ay, no, ya te lo suplico, Pablo. Es muy fuerte lo que acabas de contar. Sí. Siento que todo el mundo conoce a alguien con este trastorno, ¿cómo se llama? Explosivo intermitente, trastorno explosivo intermitente. A ver, dame un trastorno explosivo intermitente típico de un adolescente. En los adolescentes, claro, puede ser todavía más frecuente, porque hay cosas en su cerebro que le impiden o le dificultan todavía más regular su control emocional, y, bueno, esos son muy comunes. Por ejemplo, vamos a poner ahora para no ser, para tener equidad de género. Es más común en hombres, pero vamos a poner ahora un ejemplo en mujer. La hija adolescente, ¿no? Que, no sé, baja del cuarto porque ya sabe ir con sus amigas, va a salir a algún lugar. Y resulta que, pues, no sé, algo no me gusta de su vestimenta, ¿no? Oye, pues, este, no me encanta que te pongas eso, no sé qué. Y entonces la hija, ante el más mínimo comentario, que puede tener razón desde luego, pero monta en cólera. Es que tú nunca me dejas ponerme lo que yo quiero y entonces, pues, si no quieres no me lo pongo y entonces agarra y rompe la ropa que trae puesta, ¿no? Se la desgarra porque, pues, y entonces ya no voy a ir y entonces lo mismo. Sube a su cuarto, azota la puerta y ya dentro del cuarto avienta la mesa de su escritorio, riega todo por el piso, se talla la cara para despintarse, queda como payaso y 20 minutos después, híjole, no, perdón, mamá, es que ya con la playera rota, ya con la cara embarrada, ya con la puerta azotada, y ya después de todo el caos que generó en el ambiente familiar, ¿no? Jesus, mother, Mary. Y estos episodios se repiten con frecuencia, que esa es la característica, por eso es intermitente, o sea, no es de que hay de vez en cuando, o sea, tienen una... Son recurrentes. Son recurrentes y causan muchas broncas. Ahora, cuando a cualquiera de nosotros, cuentavientes, nos pasa algo que nos molesta, que nos disgusta, que nos es incómodo, la mayoría de nosotros podemos tomar la decisión de cómo vamos a reaccionar, Pablo. Así es. ¿Qué pasa fisiológicamente en el cerebro con la gente que tiene estas explosiones intermitentes por falta de control de impulsos en el cerebro? Sí. Que ese proceso que tenemos, los que sí tenemos control, ellos no. Exacto. Y eso es bien interesante. Y involucramos básicamente tres áreas del cerebro. Primero decíamos que es una pérdida o una dificultad para regular mis emociones y mi comportamiento. Son cosas un poquito diferentes. En la primera, mis emociones, justo tiene que ver un área del cerebro que tiene mucho que ver con la aparición de emociones, especialmente emociones intensas o desagradables como la ira, el enojo, el miedo. Y esta es una zona del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro, del cerebro primitivo. O sea, es el cerebro que heredamos. Bueno, qué decirles. La amígdala la tienen hasta los reptiles. O sea, es parte del cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos. Cargamos ahí como con una arqueología cerebral. Y luego el cerebro más nuevo, la parte del cerebro más nueva, que ya la hemos hablado en otras veces, que es la corteza prefrontal, está encargada de mandarle una señal a la amígdala. O sea, yo me enojo, la amígdala se enciende. Pero la corteza prefrontal, que es la del razonamiento, le manda una señal para apagarla. Le dice, ok, estás enojado, pero no puedes aventar cosas, no puedes mucho menos golpear a alguien, no puedes levantarle la voz a alguien. Entonces la amígdala, gracias a esa activación de la corteza, se apaga y mi conducta se regula. ¿Qué pasa en estas personas? Las conexiones que van de esta área del cerebro que controla la conducta racional y todas las conexiones que van hacia la amígdala son menores o son deficientes. Ya. Entonces la amígdala no tiene ese control inhibitorio que viene de otra zona del cerebro más evolucionada. Entonces es como ser víctimas de mi cerebro primitivo, ¿no? Claro, claro. Y ser un poco víctima de mis pulsiones, pues más primitivas y oscuras, por así decirlo, ¿no? Claro, por mis instintos más primitivos y básicos. Así es. Pero te digo una cosa, Pablo, qué fuerte lo que está contando Pablo Cuentavientes, porque la cantidad de gente que padece de esto. Sí. Es sufre horrible, porque como después del episodio, te da una vergüenza y un arrepentimiento. Sí. ¿Cuántos de ustedes no han roto celulares, aventado un CD, pegado gritos, insultado a alguien? Y que luego viene una vergüenza y una pena. Es una cruda moral. Total. Y hacen sufrir a los que están a su alrededor. ¿Y por qué es tan difícil que te diagnostiquen este trastorno explosivo intermitente? Yo diría dos cosas. Y una la dijiste como muy bien al principio, Marta. Uno, porque como muchas condiciones mentales, lo hemos hablado otras veces, pues tiene una fuerte carga genética, ¿no? Entonces hay familias que están acostumbradas a esto. No, es que tiene el temperamento de su abuelito. Sí, no. No, es que su abuelito también tenía bastardo explosivo intermitente. Claro, exactamente. No, es que él sacó el gen del apellido del papá. Él sacó el gen González. Entonces está normalizadísimo. O sea, todos los González, pues de pronto pierden. Somos explosivos. Somos explosivos y tenemos un carácter, se dice, muy fuerte. Entonces no se considera una condición médica que puede ser potencialmente tratable, porque además es tratable y mejoran muchísimo. Claro, pero aquí dijiste algo importantísimo. Son eventos recurrentes. Es decir, se les atraviesa un coche y... Ándale, ese es súper común. O sea, esto es común. O sea, sí, aventar un CD de vez en cuando. Es que una vez yo lo aventé. O un celular, ¿sabes? Pero no es recurrente. Sí, sí, sí. La característica es esa. Es recurrente y además no es propositivo. O sea, no es que yo planee con alevos y ventaja lo que iba a hacer. Claro. Es un arranque. Oye, aquí estoy viendo varios mensajes de gente en Twitter como conectando mucho con lo que estamos hablando. Dice Jessy, hay un video en Facebook, quisiera no verlo, de un niño que destroza su casa porque su mamá le quita el celular. Por ejemplo. Hay muchísimos. Alguien dice, tristemente, el esposo de mi mejor amiga tiene este trastorno intermitente explosivo. Marta, como el adolescente en Florida, que tacleó a su maestra por haberle castigado a Nintendo. Entonces, híjole, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? Y a partir de qué edad esto se hace mucho más claro. Claro. El diagnóstico, pues es solamente con base a los síntomas. O sea, no hay un estudio así como de laboratorio, de gabinete que yo pueda hacer y diagnosticar eso con los síntomas que me refiere el paciente. Pero es esto. Es la frecuencia. Es una cosa muy frecuente. No es una cosa premeditada. La frecuencia es totalmente desproporcionada y la característica es que normalmente tienen arrepentimiento y remordimiento. Si no lo tienen, pues estemos hablando de otra cosa. Que no sociopatía. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Claro. Trastorno antisocial o sociopatía de la personalidad. Entonces, el diagnóstico es así. ¿Cómo se trata? Bueno, es una combinación de medicamentos y terapia. Terapia que me ayuda como a regular mis impulsos. Medicamentos que se parecen mucho, fíjense, a los que hablamos en algún momento con el TOC. Una combinación de antidepresivos, a veces antiepilépticos, a veces otros medicamentos un poquito más incisivos como los antipsicóticos. Pero sí se puede tratar. O sea, ¿qué hacemos con las medicinas? Apagar a la amígdala o disminuir la actividad de la amígdala. Algo que debería de hacer otra parte del cerebro, pero que no hace, lo podemos hacer a través de medicamentos, por ejemplo, y una intervención terapéutica. Entonces, mejoran muchísimo. ¿Pero qué es antidepresivos, ansiolíticos? Se usan antidepresivos, dosis altas. Me encanta. ¿Moduladores del estado de ánimo? Moduladores del estado de ánimo, que la mayoría de ellos, de hecho, son antiepilépticos. O sea, son medicinas que se usan para la epilepsia, pero que funcionan muy bien para modular tal cual mi estado de ánimo. Y otros que se llaman antipsicóticos, que son medicamentos que también bajan los niveles de dopamina, por así decirlo. Claro. Ok. ¿A partir de qué edad aparece? Mira, justamente la edad de aparición más común es la adolescencia. O sea, ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros brotes, ¿no? Y después puede mantenerse a lo largo de la vida. Algunos pacientes sí lo presentan desde más chiquitos, pero esto es raro. Yo te diría que empieza entre los 12, 13 años y hasta los 25. Es cuando son las, digamos, las etapas más álgidas. Oye, pero ¿has visto esto en niños de 7, 8, 9 años? No, yo no. No, la verdad yo no. Digo, no soy especialista en niños, pero no. O sea, como que los niños sí pueden hacer tantrums y berrinches, pero no se puede hacer este diagnóstico. O sea, no es común. Oye, y importante que quiero que sepan todos. El psiquiatra de los niños sí existe. Así es. Se llama paido psiquiatra. Exacto. O si alguien alguna vez necesita buscar a alguien para sus hijos, es un paido psiquiatra. El psiquiatra de adultos, el paido psiquiatra de niños. Exacto. Pero bueno, nada más quería aclarar eso. Bueno, que sepan, porque luego esta información nos sirve para andar diagnosticando a nuestra familia y a nuestros amigos. Claro. ¿Sabes qué, hijito? Te voy a decir lo que tú tienes. Se llama trastorno explosivo intermitente. Tal cual. Sí. Bueno, ok. Ahora tenemos otro, otro trastorno que también tiene que ver con la falta de control de impulsos, que es el trastorno de la conducta y trastorno antisocial de la personalidad. Ok. Exacto. Aquí hay dos que justamente se pueden diagnosticar en niños y que son área del paido psiquiatra. Uno es el trastorno oposicionista desafiante y el otro es el trastorno de la conducta. De hecho, aquí han hablado de ellos en algunos de sus programas, ¿no? Estos niños que son totalmente desafiantes y complicados y que todo el tiempo están llevando la contra. Y estos trastornos oposicionista desafiante y de la conducta, ojo, muchas veces está asociado a déficit de atención. Entonces, a veces suele ser la evolución natural del déficit de atención. ¿Qué significa evolución natural? Que no la atiendo. Entonces, puedo tener un niño con déficit de atención que no atiendo y entonces en la niñez tardía se convierte en oposicionista desafiante y cuando llega la adolescencia o la adultez empieza a desarrollar rasgos antisociales o sociopáticos. Entonces, como que el oposicionista desafiante y el de la conducta son como las versiones infantiles del trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía en el adulto. Ok, pero entonces vamos a dividir para que quede súper claro. Sí. Dentro de la categoría de trastornos por falta de control de impulsos está el síndrome de los niños que son oposicionistas desafiantes. Ahí te va. Exacto. Entonces, dentro de los trastornos por control de los impulsos voy a mencionar estos. Uno, trastorno oposicionista desafiante. Dos, trastorno explosivo intermitente, que es el que ya hablamos. Tres, trastorno de la conducta. Cuatro, también se incluye ya al trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía. Cinco, piromanía, que es atracción por prenderle fuego a las cosas. Seis, cleptomanía. Y siete, también podríamos incluir ahí al juego patológico. Entonces, hablando de los primeros, el oposicionista desafiante, pues es eso. Es un patrón persistente de una persona, un niño con un comportamiento desobediente u hostil dirigido hacia figuras de autoridad. Que pueden ser maestros, que pueden ser padres o cualquier persona como en alguna posición de autoridad. Esto se suele observar más frecuente cuando estoy cercano a la adolescencia. Y bueno, pues normalmente así lo estoy viendo todo el tiempo. O sea, el niño está constantemente teniendo problemas con la escuela, problemas con mi familia, problemas con los primos. No obedece instrucciones y tiene bronca con todos los adultos, ¿no? Después está el oposicionista desafiante, que ya lo platicamos, ¿no? Después está el de la conducta, que este en algún sentido se parece mucho al oposicionista desafiante. Pero aquí la diferencia es que los chavos en el de la conducta ya tienen conductas como, por ejemplo, manipular, hostigar, tratar a los demás como con crueldad e indiferencia. O sea, aquí ya empieza a haber un tema, híjole, como más complicado, donde la conducta ya no solo es desobediente y hostil, sino ya empieza a ser manipuladora, ya empieza a ser mentirosa. Híjole, pero ¿cuál es esa fina raya? Porque me imagino que it's a very blurred line. Claro. Entre, oye, tengo un niño muy difícil, A, tiene un trastorno de conducta. Sí, la raya, yo te diría, Marta, y es como que aplica todas las condiciones mentales. Ojo, no la definimos nosotros, los psiquiatras, porque también a este tema, esta corriente antipsiquiátrica, es como, claro, los psiquiatras dicen que es lo que está bien y lo que está mal. No, claro que no. La raya está cuando esto ya genera problemas importantes en algún área del desarrollo del niño. O sea, esto ya le trae broncas importantes con su familia o broncas importantes con su escuela o broncas importantes con alguna de sus actividades extraescolares. Entonces esto ya, o claro, es decir, es algo que ya no es algo esporádico que de repente ocurre, sino es algo tan frecuente que ya no se quieren juntar con él, que ya me hablaron de la escuela por décima vez, que ya ninguno de mis hermanos y mis primos se quiere quedar con el niño porque es absolutamente incontrolable, o ya empieza a generar problemas en la pareja, ¿no?, de los padres de los niños, porque esto empieza a meter mucha disonancia en la educación, en la crianza. Entonces ya cuando es un foco que me está generando problemas en algún área, ya es motivo de atención. No hay que esperarse. Claro. Ahora, explica. Este es trastorno de la conducta. Vamos a abrir otro corchete. Sí. El trastorno antisocial de la personalidad. Sí. Y tratar de entender todos por qué por lo menos uno de cada diez mexicanos tiene un problema de trastorno de impulsos y que nadie lo ha diagnosticado porque tendemos a normalizar estas conductas y como muchas veces es genético y hereditario, pues como mi abuelo pegaba gritos para cualquier cosa, pues y mi papá también, pues entonces por eso dicen que yo soy totalmente González, del lado de mi papá, ¿no?, histérico, descontrolado. No, señor, lo que usted tiene es un trastorno explosivo intermitente que nadie le ha diagnosticado. Por eso es tan importante aprender de estas cosas y saber que esto existe. Entonces, ahora sí, Pablo, dame el perfil de una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad. Sí, este trastorno también se engloba en los trastornos de la personalidad, pero recientemente se incluyó también en el control de los impulsos. Y la característica principal de estas personas es que carecen de empatía. O sea, la empatía es esta capacidad de experimentar los sentimientos de los otros en mí mismo y especialmente ante mis propios actos, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene empatía, pues no tiene un freno bien importante. O sea, las personas muchas veces dejamos de hacer cosas o no hacemos ciertas cosas por cómo vamos a hacer sentir a los demás o por el malestar que le podemos ocasionar a otros. Entonces, esa es la primera. No hay empatía. Después, estas personas normalmente no demuestran como un muy buen discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Tienden a ignorar como los derechos, las normas, las autoridades. O sea, siempre se sienten, digamos, por encima de las leyes y de todo lo demás, ¿no? No tienen freno en este sentido de respetar normas y leyes. Y esto hace que con frecuencia violen los derechos de los demás, transgredan el espacio de los demás y transgredan en la vida de los otros, ¿no? Las parejas es un ejemplo, o sea, muy, muy, muy bueno. O sea, muchas mujeres que están con hombres con trastorno antisocial de la personalidad, pues acaban devastadas emocionalmente. Esto, ojo, el trastorno antisocial de la personalidad viene de la mano con el narcisismo. O sea, son el mismo grupo de trastornos. Ok. Pero, a ver, el trastorno antisocial de la personalidad no es como otra forma de decir sociópata. Sí, sí. De hecho, antes se le conocía sociópata como sociopatía, ¿no? Pero aquí lo que hay que es matizar, porque uno piensa en sociópata. Sí, piensas en Bondi. Jeffrey Dahmer, ¿no? O en Dahmer, ajá. Una cosa horrible y no. No, no. O sea, hay muchas personas con trastorno antisocial de la personalidad que, como yo digo, viven en la vida salvaje sin que nadie se dé cuenta. De hecho, ahí te va. Ahí te va una proporción. Igual aquí me apedrean. Bien, se ha calculado que hasta el 20% de los CEOs de las grandes corporaciones cumplen criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Y pues, ¿cómo no? O sea, imagínate que te toca despedir a 2,000 empleados. ¿Por qué? Pues porque los números no me dan a fin de mes. Y no tienes reparo. Es decir, es más, hasta lo hago por Zoom. Júntenmelo a todos de una vez, ¿no? Entonces, cuando estás en ciertas posiciones, pues tienes que tomar decisiones con cero empatía. Sí, sí, sí. Porque, pues eso es lo mejor para la empresa, ¿no? Por tener más lana. Entonces, una persona, yo diría, con empatía, con... Es decir, con cierto, pues no sé, con cierta moralidad, pues no lo podría hacer o renunciaría antes de que lo obligaran a hacerlo, ¿no? Entonces, estas personas no solo son los que están cometiendo delitos, este, encarcelados o en series por ser asesinos seriales. Estas personas pueden estar por ahí sin darnos cuenta. Y como una de las características es que son hacia afuera, como muy encantadores. O sea, es gente que dices, no, bueno, si es que él es lindísimo, es súper educado, tiene muchísima presencia, no mata una mosca. Bueno, esos son los que decimos antisociales como de alto rendimiento o de cuello blanco. Y quedan por la vida, este, apachurrando gente, ¿no? Porque, ¿cómo te das cuenta que no es que esa sea su personalidad? No es que, es que así es él, no. No. Es que tiene un trastorno el señor. Así es. O la señora. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, cuando los, los que se dan cuenta realmente son los que los conocen más y los que los conocen de cerca, ¿sí? Hablaba de las parejas porque esos, los antisociales y narcisistas que son, comparten muchas características, son el típico hombre abusador, manipulador, que hace gaslighting, que tiene a la mujer sometida psicológicamente, pero que cuando la mujer le dice a sus amigas o a su familia, ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo no? Si él es lindísimo. No, no, o sea, no te creo, ¿no? Y entonces la mujer empieza a sentirse como que está loca. Es decir, no, pues tal vez sí estoy loca. O sea, tal vez yo estoy alucinando cosas. Entonces, porque te hacen hasta dudar de ti mismo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? No hay forma de darte cuenta. Si no los conoces de fondo, de cerca, muy, muy íntimamente, no los puedes ver. Y ese es el problema principal. Claro, claro, claro. Y esa es la pregunta. Oye, claro. Ahora, interesantísimo. Otro corchete debajo del mismo paraguas de trastornos por falta de control de impulsos. Sí. La cleptomanía. Exacto. Saludos a bueno a una writer. Exacto, tal cual. Ese es un buen ejemplo. Y la piromanía. Sí, que son los tres, ¿eh? Cleptomanía, piromanía y ludopatía. Juego patológico. Ahí, fíjate, la diferencia, hablábamos ya de la amígdala, ¿no? Y hablábamos que la amígdala tiene que ver con las explosiones emocionales. Aquí es otra área del cerebro la que falla y es la que controla los impulsos. Ojo, los impulsos que me llevan a comportamientos. Es diferente que las emociones. Sí, sí, sí. Los impulsos los controla otra área del cerebro que se llama el estriado, el cuerpo estriado. Y la área específica es el estriado ventral, así se llama. Que este es un área que se activa cuando las personas tenemos algún impulso. Lo hemos hablado en otras veces. Yo aquí tengo hambre y pues mi cerebro me dice, ¿tienes hambre? Y pues yo podría estirar la mano y agarrar lo que sea que encuentre aquí, aunque no sea mío. Pero mi lóbulo prefrontal me dice, desactiva al cuerpo estriado, diciéndole, no, no sigas ese impulso. Ese tingüino no es tuyo, Pablo. Tal cual. Ese encendedor no es tuyo, Marta. Sí, exacto. Entonces, lo mismo que con la amígdala, la parte del cerebro que tiene que apagar esa área impulsiva, no lo hace. También por un tema de que le faltan ciertas conexiones, cables, madurez, en ese sentido. Y entonces yo sigo mis impulsos sin freno. ¿Qué impulsos? Cleptomanía. O sea, la cleptomanía es eso, digamos robar. Pero la característica es que las personas con cleptomanía roban objetos que no son necesarios para la persona. O sea, no es que… Ah, no, no, yo sabía eso. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, a ver, si yo… O sea, si a mí me encantan las plumas y voy y me robo una pluma… Sí, claro, yo no fumo, pero igual me robo cigarros. Exacto, voy a Winona Ryder, que no creo que le faltara lana. Claro, a Winona Ryder, claro, no te falta. Y tampoco es la otra característica, que no hay necesidad económica. Entonces es que vas por el súper y de repente te robas un or suiza. Sí, 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 claro. Pero pagó una cuenta de, no sé, muchos miles de pesos de otras cosas. Pero se sacó el or suiza en la bolsa. Sí. Y dices, ¿por? Pues es que me dio un impulso y me lo tuve que llevar. Que eso es muy diferente, obvio, a alguien que roba algo que necesita, que es caro y que le gusta. Entonces aquí las características es, no lo necesito y tampoco tengo necesidad económica. Pero hay una sensación de gratificación o placer o alivio cuando lo hago. O sea, es una pulsión que yo traigo ahí y voy caminando por el súper y no puedo resistirme, jalarme una salsa catsup a la bolsa. Sí, bueno, pues deja la salsa. O sea, todo el dineral que se robó de la tienda Winona. Bueno. O sea, era mucha ropa. Pero fue poco a poco, ¿no? Sí, fue poco a poco. Sí, haz cuentas. Pero es como un impulso. Claro. Es como un impulso que no puedes refrenar, porque esa parte de tu cerebro no lo refrena. Y entonces tú lo haces y te lo llevas, ¿no? Ya. Y después, normalmente, pues sí puede haber cierto arrepentimiento, ¿no? La pirumenía es exactamente lo mismo. Solo que en vez de que el impulso sea robarme algo, es esta atracción como irresistible hacia el fuego, ¿no? Y toda la emoción que me genera ver algo que se está quemando. Y es el mismo proceso defectuoso de la amígda. Así es. Del cuerpo estreado. Del cuerpo estreado. Y lo mismo ocurre con la ludopatía, ¿no? O sea, la ludopatía. Esa es una cosa como, sí, como muy inventada en los seres humanos. A ver, pero explícame la ludopatía en el cerebro. Imagínate tú en Las Vegas, en un blackjack o jugando vagabond. Claro. A ver. ¿Cómo funciona? Una persona sin este tema, pues llegas a Las Vegas, vas a tu mesita de cinco dólares. Ya pedí mis cinco dólares. Y dices, tengo aquí cincuenta dólares y es lo que me voy a gastar. Claro. ¿No? Pum, pum, pum. Ya perdí. Me paro. Me voy. Una persona con un control de impulsos es, pues traigo cien dólares, pero ya me los acabé. Híjole, pues traigo mi reloj. Ajá. Y yo creo que cuánto me das. Entonces pongo el reloj y entonces me dan más lana. No, del reloj hasta las escrituras. Y después pierdo el reloj y después pierdo las escrituras y después pierdo el coche. Y no puedo refrenarme. O sea, esta persona… ¿Pero qué pasó en el cerebro? Lo mismo. O sea, tu cerebro, que es el estreado, está encendido. Cuando se enciende, te da una sensación como de placer y la parte del cerebro que lo tiene que apagar no responde. Entonces el estreado nunca se apaga. Entonces tu cerebro te está como incitando a continuar con esa emoción, esa excitación que te da el arriesgarte a perder dinero. Los chorros de dopamina. Los chorros de dopamina, de adrenalina. Y tu cerebro reptiliano. Ahí está tomando el control. Todo el tiempo. Tomando el control. Buscando el placer, buscando el placer, buscando el placer. A pesar de que ese placer te va a traer consecuencias terribles. Exacto. O sea, que a la larga obviamente va a ser peor la consecuencia que el placer que te pudo generar. Totalmente. O sea, el estar ahí apostando. Claro, claro. Oye, pero dime una cosa. Sí. Así como hablabas ahorita de la ludopatía. Sí. Que se considera como una adicción, Pablo. Sí. Es el alcoholismo, la adicción al sexo. Es también una falta de, es un trastorno de control de impulsos. Comparten muchas características. No se consideran como tal un trastorno del control de los impulsos porque incluyen otros, otras características que ya salen del mero control de impulsos, pero es cierto que comparten muchas características, especialmente a nivel cerebral. O sea, por ejemplo, las personas que toman compulsivamente es un poco el mismo mecanismo. Tu cerebro quiere seguir experimentando el placer que te da al consumir y tu cerebro que mide las consecuencias no lo detiene porque no puede, no porque no quieres. Ojo. Oye, otra muy importante, y mira, me trae esto, Vero, a mi atención. La gente que es mitómana. Háblame de la mitonomanía, que es mi pet peeve número uno. Hijo, mano. Hijo. Conocemos a varios, además. La gente miente compulsivamente, no lo puedo creer. Pero además, sabiendo que la otra persona sabe que está mintiendo. O sea, que sabes que está diciendo la mentira. A ver, explícanos la mitomanía. ¿Es trastorno de impulso? Pues no, no se considera un trastorno de impulsos. De hecho, la mitomanía no se conoce bien cuál es la base neurobiológica. No te podría decir que hay una base neurobiológica que la explica. Ahí sí no, fíjate. Ahí sí no. Porque eso incluye ya, ya no es un impulso. O sea, mentir de manera patológica no es algo impulsivo, es algo premeditado. ¿Sí me explico? O sea. Claro, porque tienes que pensar qué vas a inventar. Exacto, la historia. Y eso es la razón, Pablo. Esto es premeditado. Y eso lo... Peor aún. Sí, peor aún, porque eso lo convierte en una cosa totalmente distinta. Claro. O sea, más bien yo diría que probablemente muchas personas con trastorno antisocial o sociópatas son mitómanos. O sea, tal vez es más como una característica de un trastorno. No, sí, porque sí es consciente. O sea, yo no... Un impulso es pues este, ¿no? Estoy apostando y no puedo parar, pero yo no planeé perder el coche en el casino, ¿no? A ver, ahí te va otra. El cutting, el cortarse. Sí, sí. ¿Es un trastorno de impulso? No, no, fíjate que no. Ese fenómeno es interesante, muy común en adolescentes. Y más bien esa es una forma como de atenuar el... O así lo describen las personas que lo hacen. Una forma de atenuar el malestar o el dolor emocional a través del dolor físico. Entonces el cutting, que además es algo que se puso muy de moda y seguro también tiene una influencia cultural, porque de pronto es que la que no se corta no es cool. Sí. O sea, horrible, ¿no? Pero biológicamente sí es un tema de yo estoy experimentando demasiada angustia, demasiada ansiedad social, cosa que es muy común en la adolescencia. Y para bajar esa ansiedad a nivel emocional, entonces algunas personas recurren al dolor físico. Claro. Y el experimentar dolor físico sí puede atenuar el malestar emocional. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Marta, a ver. ¿Cuándo nuestra generación? Sí. Quiero ver cuál era, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del cutting, ¿no? Que veo a mis sobrinas, la más chiquita que tiene 11 años, me dice, no, sí, tengo una amiguita que se tiene que tapar los muslos. Ajá, porque tiene esta, mi sobrina lo define como tiene esta manía, tiene esta manía que me dice que se corta para relajarse, para ponerse en un lugar zen. Sí. No, me, bueno. En nuestra época, ¿qué, cuál era la, la? O sea, el mecanismo. ¿Por qué no existía esto en nuestra época? No teníamos, no teníamos, o sea, bueno. O sea, yo creo que ir a terapia en nuestra época era impensable, ¿no? Menos, claro. Éramos niños y, bueno, los niños hacíamos travesuras, tal, tal, lo que sea, pero jamás tuve yo a un compañerito o una compañerita que se cortara, por ejemplo. Sí, sí, por eso sí creo que hay una influencia cultural enorme. Ajá. O sea. O sea, era tanta, tanta tablet y tanto celular y tanta información y tanto bombardeo y. O sea, a ver, seguro que de algún lugar lo sacan, ¿no? O sea, en algún lugar lo ven, pero es una forma inapropiada de lidiar con el estrés. O sea, creo que lo pregunté mal. La pregunta es, ¿estábamos menos estresados en los setentas que ahora? No, es ahora. ¿Estábamos menos estresados en los setentas que ahora? No, no, yo creo que no. Yo creo que más bien culturalmente tenían otras formas, teníamos otras formas inadecuadas de lidiar con el malestar emocional. No sé, se me ocurre esta frase, se jala de los pelos. O sea, tal vez antes. Sí, claro, hace berrinche. Tal vez antes no se cortaban, tal vez antes se arrancaban el pelo. Sí, sí, exacto. Porque culturalmente, pues, nadie se le había ocurrido cortarse con un cúter. Claro. Pero yo creo que siempre ha habido en la historia de la humanidad y en todas las épocas formas inadecuadas de lidiar con mi malestar. Que van cambiando con la cultura, sí. Sí es cierto, por otro lado, Rebe, que creo que cada vez son más. Pero caminábamos más, andábamos en bici, estábamos en las calles, no en frente de una tablet. A ver, eso es cierto, eso es cierto. Y yo creo que el mundo en el que están creciendo los chavos hoy es tan diferente a nuestro mundo. Ah, no, no, no. Nada más piénsenlo así. O sea, yo recuerdo tanto cuando estábamos creciendo todos, pues la angustia de llegar a la fiesta y me veré bien y de vestir apropiadamente. Y punto, y se acabó. Sí. Hoy en día los niños están tan expuestos a tanta información en redes sociales, a ver la vida de otros, la ropa de otros. Sí, la competencia. O sea, es una locura para los niños. Yo creo que los niños hoy están creciendo, Pablo, en un ambiente bien ansioso. Sí. Mira, dos datos. El primero, criticamos mucho, por ejemplo, a los milenios. La generación de cristal no aguanta nada. A ver, nunca en la vida, en el mundo, había tenido este nivel de sobrepoblación. Nunca como antes habíamos tenido que lidiar con el cambio climático. Nunca como antes había esta dificultad para conseguir un buen empleo remunerado. Nunca como antes hay posibilidad de hacerte de un lugar digno para vivir. Entonces, no aguanta nada. O sea, el mundo que les está tocando vivir a ellos. Es para no aguantar. O sea, ¿quién lo va a aguantar? Es decir, ¿no? Con el promedio de pronto de ingreso. O sea, es terrible, por un lado. Y luego, además, nos cae una pandemia. Además, como nunca en los últimos 100 años. Hay datos ya muy bien estudiados de más de 200 países que demuestran que el incremento de ansiedad y depresión después de la pandemia fue como del 40 por ciento. Sí, fue brutal. En todo el mundo, ¿eh? Entonces, es cierto eso también. ¿Es que es la generación de cristal? No, pues es que este es un mundo aplastante. La ha tenido bien dura. La ha tenido bien dura. Y eso me lleva a hacerte la última pregunta. Pero antes te comento que aquí en un tuit, Gaby dice, mi papá se ha pedido a González. Toma medicamentos controlados desde hace mucho tiempo, pero al combinarlo con alcohol nos ha destrozado la casa infinidad de veces. Vidrios hasta la taza de baño. Una locura. Fíjate que interesante, porque si el alcohol todavía hace que este cerebro que está fallando en inhibir, pues trabaje todavía menos. Claro. Entonces empeora la impulsividad. Es la opinación más letal. Tal cual. Empeora mucho la impulsividad. Quiero que hoy que estamos hablando de los adolescentes, porque hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, ¿qué quisieras que supieran todos los papás que te están escuchando, Pablo? ¿Qué tienen hijos que están entrando a ella? Claro. En ella o por salir. Ok, rapidísimo. Lo primero, entender que la adolescencia como proceso natural de la evolución del cerebro es una etapa donde el cerebro está empezando a crear circuitos nuevos y cerebralmente los chavos están confundidos. Claro. Porque sus cables se están reformateando. El cerebro infantil, que era un cerebro dócil, asequible, se empieza a convertir en un cerebro adulto y esta transición genera muchos cambios de conducta, de ánimo y básicamente lo que quiere el adolescente es sentirse independiente a su núcleo familiar. Están buscando independencia. ¿Qué les diría? Ayúdelos a ser independientes de manera razonada y de manera tranquila. O sea, si el chavo quiere ponerse el pantalón fosforescente, que se ponga el pantalón fosforescente. ¿Qué más da? ¿Sí me explico? Escojan sus batallas. No hay que pelear, claro, no hay que pelear batallas inútiles. Es que vamos a ir a la casa de la tía que ya sabe, me vale que se vaya de fosforescente. Mejor que yo le dé esa libertad y que él se siente independiente con eso, a que intente sentirse independiente escapándose de la casa y sin saber del dos días. Claro. O fumando moja. O fumando moja. O fumando marihuana. Tengo que desfogar su independencia de manera saludable. Dos, tengo que tener presencia. O sea, tengo que estar, tengo que saber, lo que lo hemos dicho otras veces, con quién se junta, qué está viendo, de qué cosas habla, qué temas le interesan. Si el adolescente es un desconocido para mí, va a ser como un caballo desbocado. O sea, va a ir por donde. Y tercero, importantísimo, los adolescentes ruegan, suplican límites. Límites. O sea, tú tienes que tener dos cosas para educar a un niño o a un adolescente. Constancia y límites. Y los límites, no estoy hablando de cosas horribles de, o sea, no límites irracionales ni límites impositivos. Los límites te dan seguridad psicológica, porque entonces tú sabes que el mundo va de aquí a acá. Y que fuera de eso, no hay otras cosas. Entonces eso te da seguridad como persona. Contrario a lo que uno pensaría. Y los límites se imponen, de preferencia, con racionalidad y con gentileza. Es decir, yo no tengo que gritarte, golpearte, amedrentarte, para decirte que hoy no vas a salir. Es decir, hoy no vas a salir porque quedamos en que vas a salir un día a la semana. Y ayer saliste y hoy no. Y no voy a discutir, no voy a gritar, no me voy a pelear, no voy a, no vas a salir. Entonces es eso. O sea, ser conscientes de que está en una etapa de transición, uno. Dos, ayudarlos a encontrar su independencia de manera saludable. Tres, ser constantes con mi presencia. Y cuatro, poner límites claros que yo pueda supervisar y que yo pueda corroborar. Acuérdense de esto. Es de inteligentes saber que necesitas ayuda y es de valientes pedirla. Gracias a Dios estamos hoy donde estamos. En un momento de la vida del mundo donde cada vez hablar de salud mental es menos un tabú. Donde los avances médicos y lo que sabemos hoy es tan diferente a lo que sabíamos antes. Hoy hay una cantidad de recursos increíbles, de gente, de especialistas, de terapeutas, psiquiatras, pedosiquiatras, neuropsiquiatras. Allá afuera para ayudarnos. No estamos solos. De hecho, siento que estamos menos solos que nunca. Y ya estamos a un Zoom, a una consulta, a una llamada, a un WhatsApp de nuestros doctores. Pablo, Pablo León, es neurólogo, psiquiatra y es psiquiatra. Está en la Ciudad de México y si alguien lo necesita, lo pueden encontrar en psiquiatría LRS. Exacto. Arroba psiquiatría LRS. En Twitter y en Instagram. Psiquiatría LRS.com. Así es. Y les voy a dar el teléfono de Pablo 5515 45 42 40. Así es. Pablo, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Son los programas que hacen la gran diferencia. Pásenselo aquí en ese sitio de escuchar este podcast. Si conocen a alguien que sienten pueda tener trastorno de control de impulsos. Bueno, pues este sería un buen principio para empezar haciendo una intervención. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Mil gracias por la invitación. Bye bye. Muchas gracias. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. 23. Gracias por ver el video.